Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes y en este vídeo te voy a mostrar cómo acabo besando a una chica que acabo de conocer con su hermana delante sin forzar absolutamente nada. Simplemente, esto acaba surgiendo de una manera muy natural porque he aprendido a detectar los momentos favorables de la interacción y sé, gracias a la experiencia, lo que me está subcomunicando la persona que tengo delante. Además, quiero aclarar que la única finalidad de este vídeo es didáctica. Me gustaría ser capaz de transformar la mentalidad de los hombres para que estos puedan ofrecer experiencias únicas a las mujeres desde el respeto y así ambos sexos puedan disfrutar de una vida mucho más feliz. En un mundo con tanta información en internet entiendo que ya no sabes a quién creer. Por eso quiero demostrarte que esto funciona y por eso yo he elegido hacer este tipo de vídeos para demostrarte que una persona normal como yo puede hacer cosas que tú creías imposibles. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¿Tú lo sabes o no lo sabes? ¿Por qué? Que cuando tú y yo nos hemos mirado por primera vez... Esta chica, yo simplemente la vi mientras me estaba tomando algo con mis amigos. Me estaba tomando algo, me giré, vi a una chica, los dos hicimos contacto visual, sonreímos. Ella también cuando yo sonreí reflejó una sonrisa. Entonces yo vi que esa chica estaba atraída por mí y presentaba predisposición, que es algo que comento en un vídeo que tengo en mi canal de YouTube, que es los indicadores de predisposición. Entonces le dije a mi amigo, oye, toma la cámara, graba la interacción, porque yo creo que va a salir aquí algo bastante formidable y épico. Y allá va. Ha habido una conexión especial y diferente. Y entonces básicamente yo tenía que venir a aprovechar esta oportunidad porque no sabía cuándo se iba a volver a repetir, ¿sabes? Lo que estamos haciendo simplemente es justificar el por qué me estoy acercando. Muchas veces damos por hecho que ella ya sabe el por qué me estoy acercando. Y entonces se empieza a montar en su cabeza una película equivocada sobre lo que está sucediendo, que muchas veces nos deja en muy mala posición. Sin embargo, si nosotros le decimos el qué, por qué y para qué me estoy acercando a ella, le vamos a responder muchas dudas en su cabeza y la verdad que se va a tranquilizar y nos va a permitir continuar con la conversación porque detecta que somos una persona normal y corriente que simplemente quiere conocerla. Seguimos. ¿Eres consciente de ello o no? ¿Te llamas? Sí, Álvaro. ¿Y tú eres? Tú eres su acompañante fiel, ¿no? Para que cuando ella se enamore tú estés todo el rato diciendo vale, este es el adecuado, ¿verdad? ¿Y yo soy el adecuado o no? Yo me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando bien, pero no solamente me centro en mi objetivo, sino que además a la amiga la incluyo dentro de la conversación. El gran error de los hombres es que cuando ellos tienen un objetivo solamente se centran en ese objetivo e ignoran al resto de amigos. Incluye a los amigos o amigas en la conversación y entonces será todo mucho más divertido y tu objetivo te va a tener mucho más en cuenta porque sabe que su amiga está disfrutando también de la conversación y no está aislada, sino que también forma parte del grupo. Muchas veces el problema es que nosotros tratamos de cualificar todo el rato la interacción en lugar de buscar una cualificación externa. Yo muchas veces lo que hago es, en vez de yo cualificarla, busco una persona para que nos cualifique y nos diga lo buena pareja que hacemos porque es mucho más creíble que alguien externo nos lo diga que yo se lo esté diciendo todo el rato porque parece que yo soy el que estoy intentando hacer que todo suceda. Mientras que si otra persona es quien comenta lo que está sucediendo y que le parece muy bonito el espectáculo que está sucediendo, la otra chica va a decir, ahí va, es verdad, ya no soy solamente yo quien lo pienso, ni es Álvaro quien lo piensa, sino también es la gente de fuera quien lo piensa. A lo mejor es que tenemos todo razón. Seguimos. Es que rápido eres, ¿no? A ver, me gusta mirar el futuro, pero sí que me gustaría saber si serían guapos o feos. No. Para saber si sigo adelante lento o no. No está mal. No está mal. ¿De qué os conocéis? ¿Eh? ¿De qué os conocéis? Ella y yo. Sí. Somos hermanas. Ni de coña. ¡Guau! Son hermanas. Era la respuesta que menos me esperaba. Seguimos. ¿De verdad? Y vuestros padres también, ¿no? Los míos yo siempre digo que son hermanos, ¿sabes? Porque de vez en cuando me dicen, es retrasado, digo, ya, junto a mis padres, son hermanos, ¿sabes? Pero, pero sin más. A ver, lo que estoy tratando de hacer yo aquí en todo momento es pasármelo bien, disfrutar. Porque cuando yo me lo paso bien por mí, esa energía se la acabo contagiando al resto. Hay mucha gente que lo único que trata de hacer es, voy a hacer reír a esta chica, voy a hacer reír a esta otra chica. Pero no se lo pasan bien ellos. Solamente fingen un papel. Yo no estoy fingiendo ningún tipo de papel. Simplemente estoy ahí para disfrutar, pasármelo bien, no tener filtro. Y la consecuencia de no tener filtro y pasármelo tan bien es que el resto de la gente también se acaba riendo y les acabo cayendo mejor de lo que les quería al principio. Hostia, o sea que ya estoy conociendo, estoy dando un paso de gigantes aquí a la hora de conocerte porque ya estoy conociendo hasta la hermana. Claro. Es brutal, ¿no? Sí. Bueno, señorita hermana pequeña, ¿tú qué opinas de tu hermana? ¿Y cómo sabes que se la pequeñas? Es que no tenéis pinta de hermana. Ella es morena y tú eres súper blanca, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver? Que alguna es adoptada o vuestra madre ha cambiado de novio varias veces. O ella ha nació debajo del sol, ¿sabes? O nació en la hoguera, ¿sabes? Y entonces no se quedó. Y tengo ese hermano con ojo verde, súper blanco también y es mi hermano. No, mi hermana es rubia y yo mira cómo soy, ¿sabes? O sea, yo parejo de padre totalmente diferente. Pero porque mi hermana nació cuando tenía que nacer y yo nací siendo un horror. ¿Sabes? Yo nací antes de tiempo. Por mi madre que me tuvo con 17 años, con lo cual, imagínate, ¿sabes? Nací ya con una genética que todavía no estaba preparada para procrear, pero bueno, acabamos muy bien así por lo que... ¿Y qué hacéis por aquí las dos? ¿Cómo has dado por venir aquí? ¿Habíais juntado las bolas del dragón? ¿Os ha salido el dragón, no? Y os ha dicho, oye, chicas, ir al corte inglés porque su amor lo está esperando, ¿no? Y entonces, pues, ha habido venido para... Por eso la veía ya tan observadora, ¿no? Como que iba mirando a todos lados y me iba a mirar a mí como diciendo, vale, ahí es, ahí es. También voy a poner en una situación en la cual le vea y sea de fácil acceso para él y pueda venir, ¿no? Lo que estoy subcomunicando es que yo no solamente soy el que he ido a ligar con ellas, sino que ellas también han hecho su pequeño esfuerzo, han puesto su pequeño granito de arena para que yo vaya allí y trate ligar con ellas, ¿ok? ¡Qué bonito! ¿Qué listo eres? ¿Eh? ¿Qué listo? De vez en cuando. Soy muy tonto, pero de vez en cuando... Me gusta hacerme el tonto, pero sí que soy listo, ¿sabes? ¿Y cómo te llamas tú? Es que sí voy siempre de listo. ¿Ves? ¿Ves? Es que lo sabe ella, mejor que nadie, ¿sabes? Te das cuenta, simplemente avanzo cuando se genera la oportunidad para ello. La hermana no se acuerda de mi nombre y me pregunta por él. Sin embargo, ella, como me está prestando mucha atención, le recuerda a su hermana mi nombre. Como síntoma de, oye, tía, que se llama Álvaro, presta la atención, que a mí me gusta, acuérdate de su nombre. Entonces, yo lo que hago es aprovechar esa inversión que está realizando ella por mí como forma de premiarla y seguir escalando. La verdad es que la daría un beso aquí a mí. Lo que pasa es que está la hermana viendo y me pondría yo súper nervioso, ¿sabes? No, no lo puedes mirar. Así también valoras si besamos bien y compaginamos bien y todo. Podría ser gracioso, ¿no? Si te doy un beso, ¿te vas a enamorar? Vale, lo que estoy haciendo es calibrar. Oye, si te doy un beso, ¿te vas a enamorar? Ella me podría haber dicho, no, 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 no me beses, no me beses. Entonces, yo hubiese parado mi escalada. Sin embargo, como hice la pregunta de, oye, si te doy un beso, ¿te vas a enamorar? Y no me dijo absolutamente nada, intuí y vi por hecho de que, por supuesto, ella quería besarme. Si ella me hubiese dicho que no, hubiese parado, como he dicho, mi avance. Sin embargo, como no dijo nada, proseguí avanzando. Dime que no. Está claro que no. No te vas a enamorar, ¿no? Vale, perfecto. A mí la persona me tiene que ganar, ¿no? ¿Cómo? A mí la persona me tiene que ganar por una cosa, por dos tonterías, no me va a ganar, ¿sabes? Vale, es que me gustaría saber qué tal beso, ¿sabes? Para saber si somos compatibles. Entonces, me gustaría simplemente darte un beso de menos de cinco segundos, simplemente para comprobarlo, pero ella lo va a permitir. Vuelvo a hacer otra vez la pregunta y sigo calibrando para hacer que ella se sienta cómoda si este beso sucede y, sobre todo, para ver si realmente quiere que la bese o no quiere que la bese y entonces yo ahí paro completamente. Pero como no me dice nada y, además, incluyo a su hermana para que nos mire y ella no dice nada, perfecto, yo prosigo con mi avance. No sé, yo, lo que te diga ella. ¿Lo probamos? Ya que estamos en el corte inglés, con buenas vistas y todo, sería divertido, ¿no? Es que nunca me ha pasado. ¡Bum! La fantasía femenina. Es que esto nunca me ha pasado, me está pareciendo muy bonito, estoy encima, aquí, delante de mi hermana, y me está gustando mucho un hombre. Pero, a pesar de esto, yo como me siento tan atraída, me voy a dar permiso para que todo esto suceda y así viva eso que quiero vivir. ¡Perfecto! Oye, pues besamos bien, tía, o sea, así, con la tontería y la gracia, besamos bien. Empiezas ganando puntos, ¿eh? Muchísimos puntos así para... Ya, tengo pintalabios. Encima tengo pintalabios. Bueno, así cuando me entrego a otra, diré, lo siento, pero es que he conocido a una chica que besaba antes mejor que tú, así que no me lo intento demostrar. Gracias. ¡Qué divertido! Ahora mismo tengo un nivel de vida que, años atrás, yo creía que era imposible. Sin embargo, traigo una buena noticia. Tú también puedes llevar esta vida. Tú también puedes hacerlo. Para ello tienes un montonazo de información en mi canal de YouTube y en mi página web. Pero además, si quieres tener información mucho más específica, que sepas que tienes productos online que tú puedes adquirir. Y sobre todo, si quieres tener la mejor formación, que sepas que yo ofrezco talleres en vivo en los cuales tú vas a poder aprender de la mano de mí como instructor. Para ello, solamente tienes que acceder a la página web JuegaTuJuego.com barra talleres y allí vas a tener el listado de los talleres que van a ir sucediendo a continuación, en los próximos días. Así que nada, te espero. Comparte este vídeo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y deja un comentario abajo si te ha gustado este vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!